Ciudad de México Sandra Barrales Magdaleno, candidata por la coalición por la CDMX al frente, Claudia Sembón Pardo, candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, Lorena Osornio Elizondo, candidata independiente, Marco Rascón Córdoba, candidato del Partido Humanista, Mariana Boitán Borel, candidata del Partido Verde Ecologista de México, Miquel Arriola Peñalosa, candidato del Partido Revolucionista. La dinámica en la cual participarán los candidatos a la CDEX será en responder una serie de preguntas. Para posteriormente exponer las propuestas de sus campañas y al final, además de intentar convencer a los votantes, dar a conocer lo que harían en los primeros 100 días de su gobierno en caso de ser los ganadores. En las instalaciones del Canal 11 será el sitio en el cual se realizará el tercer debate, el cual tendrá una duración de dos horas, y sus moderadores serán Elisa Alanis y Juan Manuel Jiménez, ambos periodistas. En esta nota, CDMX Tercer Debate Política México.